hola mi nombre es ampara te doy la bienvenida a mi taller mirar hoy os presento al espantapájaro rogelio va a ser el próximo reto que vamos a hacer en el taller y bueno creo que os va a hacer un poco de gracia el hacer este personaje y yo a mí la verdad es que me ha encantado el hacerlo es muy divertido es muy muy alegre y sobre todo es como muy dulce muy de nenes si quieres ver cómo lo he hecho quédate conmigo vamos con el vídeo bueno pues vamos a empezar con nuestro espantapájaro rogelio vamos a empezar por los zapatitos como veis yo voy también modificando los patrones a medida que voy trabajando en ellos pero a vosotras os los dejaré ya todos perfectos vamos a recortar con un poquito de margen de costura y le vamos a poner rápidamente estas botitas he utilizado fieltro porque creo que quedan muy bonitas y además nos facilita mucho el trabajo a la hora de coserlas tal cual se recortan se cosen los dos extremos los dos laterales y se pone en la piernecilla antes de coser la pierna al cuerpo si no después no podríamos ponerla ya que ésta no lleva abertura ni es de quita y pon como va a llevar mucha mucha pajita mucha cosilla no lo voy a hacer de qué tipo no voy a hacer bueno pues vamos a recortar el exceso de costura lo cortamos justo a ras yo no le dejo nada por dentro bien pues ya que lo tenemos así nos vamos a coger nuestro trocito de goma eva yo voy a ponerle este que tiene un poco de dibujo la verdad es que queda muy bonito se lo vamos a poner con la pistola de silicona bien calentita por otro lado he recortado una tira de un centímetro y medio que es lo que le voy a poner alrededor de la bota mirad esta ya la tengo hecha veis cómo queda queda súper bonita y ahora vamos a hacer esta en un momento es que se hace súper súper rápido vamos a ubicarla de esta forma con la silicona caliente y en esta ocasión como ya os digo que le voy a poner mucha rafia hay mucha cosa pues no ni quiero poner ni ni la citó ni nada podemos hacerle un nudo una lazada un cruce por aquí simulando una lazada pero yo en este caso no lo voy a hacer lo voy a poner así tal cual bueno pues vamos a ponerlo sobre la goma eva si no tenéis goma eva también podéis utilizar un poquito de fieltro siempre tenemos que utilizar los materiales que tengamos más cercanos no dejes de hacer un trabajo bien sea un muñeco una manualidad porque no tenéis x material siempre habrá alguno que pueda que podamos cambiar nos pueda dar el mismo juego bueno pues ya que tenemos así la suela le vamos a poner la tira yo voy a empezar por la parte de atrás de la gotita vamos a ponerle por este lado de aquí vamos a poner un poquito sin estirar no estiréis nunca el tejido porque si no vamos a hacer ahí unos pliegues muy feos solamente se hace un poquito de silicona y se deja caer un poquito más Pues mirad de qué forma más rápida se hacen unas botitas para unos muñecos, quedan súper graciosas Digamos que es una botita base, si a esta botita le hacemos una vuelta bonita, le ponemos unos lacitos, unas piedras, un poco de tul, tipo borreguito, pelito, mil cosas Podríamos hacer unas botas súper bonitas, bueno pues esto lo voy a dejar ya para luego coserlo a lo que es el cuerpo Y ahora os voy a explicar cómo vamos a hacer la ropita Mirad, vamos a coger, yo en esta ocasión le voy a poner cuadritos de bichí, porque quiero ponerle bastante colorido He sacado un patrón de una blusa muy sencillita, porque es un espantapájaros, no es una muñequita ni un muñequito de decoración De estos que yo llamo bien rematados, este va un poco pues eso, de trocitos de telas y demás Mirad, yo he dibujado aquí la mitad del molde y al otro lado la otra mitad ¿Veis? de esta forma lo he unido así Y ahora lo que he hecho es poner un trocito de tela que también, para que os hagáis una idea del trozo que es, os lo voy a dejar dibujado aquí Un trocito de tela para hacer el cuello Vamos a ir a la máquina de coser y vamos a coser solamente esta parte, lo que es la zona del cuello Y una vez que lo tengamos vamos a recortar, vamos a dar piquetes y vamos a dar la vuelta Y ya tendríamos muy avanzado lo que es la camisa Pues ya lo tenemos cosido en máquina Vamos a cortar con mucho cuidado aquí, en el centro Y vamos a ayudarnos, yo me ayudo con la tijerita esta pequeña Me gusta mucho como corta para hacer los piquetes Y ahora damos piquetes Y ahora vamos a poner esto por aquí dentro Y ya lo tendríamos preparado para coser Como estos tejidos no tienen derecho ni revés, pues yo he cosido por la parte del revés Pero bueno, da igual Lo que he hecho ha sido volver a marcarlo para que lo veáis más claro Bueno, vamos a cogernos primero las mangas Mirad, vamos a doblarlas aquí y hacia adentro Y por aquí le vamos a coger un dobladillo Vamos a hacerlo en todas las partes En la parte de lo que sería el bajo de la camisa Y en las manguitas Y nos vamos a guiar por la línea que tenemos marcada ¿Veis? Lo vamos a hacer así Cuando ya lo tengamos las cuatro partes marcadas Lo que haremos será unir manga con manga Y vamos a pasar un pespunte desde aquí hasta el costado Y por aquí exactamente igual Unimos las manguitas y cosemos las mangas, el costado, la manga y el costado Y tendríamos la camisa terminada Bueno, pues vamos a empezar a ir montando nuestro rojeliz Yo tengo este tipo de rafia Es una que se vende así en bolsitas Y la verdad es que es bastante limpia Bastante limpita Lo que nos va a permitir no manchar mucho a nuestras manualidades O en este caso nuestro rojelio Yo voy a coger un poquito De esta rafia Por ejemplo, por aquí Y voy a cortar Y ahora esta rafia La voy a pegar a la pierna Vamos a ponerla De esta forma La vamos a ir abriendo Y la vamos a coser La podemos pegar con silicona Pero yo en este caso Prefiero coserla Veis, vamos poniendo Donde veamos que nos va haciendo falta Le vamos añadiendo De lo que se trata es de dar un efecto No hace falta llenarlo todo de De rafia Ahora le voy a cortar Voy a dar un par de vueltas Para cogerla todo Y ya voy a rematar aquí Esto mismo lo vamos a hacer Con los bracitos Y con la otra piernecilla Mirad Yo quiero que me quede así ¿Veis? Después ya esto Se lo iremos recortando Pero yo lo haría mejor Cuando ya lo tuviese vestido Pero vamos Esta es la idea ¿Veis? Que quede así Voy a hacer igual En la otra piernecilla Y vamos a hacer un brazo Para que veáis lo fácil que es Vamos a coger otro trocito Y lo vamos a poner aquí ¿Veis? De forma Que nos cubra Un poco el bracito Y un poquito la muñeca ¿Veis? Que nos quede así Que se vea un poquito la mano Pero no se vea mucho Yo voy a A enhebrar la aguja Tengo aquí un poco Hacemos un nudillo Y cosemos Lo repartimos bien Por delante y por detrás Y ya hacemos igual Damos unas cuantas vueltas Y ya podemos anudarlo Bueno pues mirad Así es como nos va a ir quedando Yo ahora voy a Voy a hacer El otro brazo Y la otra piernecilla Y ya vuelvo Y empezamos a vestirlo Bien pues ya Mirad Que pintas tiene Vamos a ponerle La camiseta Y vamos a ver Ya los cambios Que va dando Bien pues ya Ya Gracias. Miren, yo tengo estos tipos de cuerda. Son cuerdas muy básicas, muy normales Con esto lo voy a hacer los ataditos de las mangas Voy a coger un trocito Lo voy a atar De esta forma Y le voy a dejar los ataditos Y así Vamos a dejarle la camiseta Me diréis que no queda gracioso Vamos a pintar la carita Y así se nos va secando Para luego peinarlo Y irlo terminando Yo le he puesto esta carita Lo que pasa que Creo que al final le voy a poner Todo el ojo en color negro Me da la sensación que le va a quedar Un poquito triste la mirada Lo he hecho ayudándome con la regla de De círculos Y creo que le puse el número 17 ¿Veis? Le puse este número Y quedó perfecto Y después la boca Fui buscando Un número En este caso el 20 Y le hice un medio círculo Y con eso ya Podemos hacer la carita De nuestro Rogelio Voy a pintarle Como siempre El ojito Todo negro Después le voy a poner Unos simples puntos de luz Y no le voy a hacer mucho más Es un espantapájaros Y no le voy a poner ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a esperar que seque Y ahora ya lo peinamos Vamos con el pantalón He sacado el patrón Como veis Tiene muchísima altura de cintura Es por una razón muy sencilla Lo que voy a hacer va a ser Doblarle Y por aquí le voy a pasar Una cuerda Entonces necesito que tenga espacio suficiente Para que no se me quede Vista Lo que es la vuelta ¿Vale? Entonces vamos a coser Como siempre Lo que son Las partes redondeadas Y una vez que lo tengamos cosido Abriremos el pantalón Y coseremos Las dos piernecillas Por separado Voy a la máquina Y vuelvo Pues ya tenemos el pantaloncillo Lo vamos a poner del derecho Y se lo vamos a colocar A Rogelio Yo le he puesto Para ayudarme a poner el pantalón Le he puesto aquí abajo Como unas cuerdecillas Que luego se las quitaré Solo es para ayudarme A poner el pantalón Lo vamos a poner Ton Son 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 Y ya está. Ahora doblamos hasta un poquito más arriba de la cintura. Nos ayudamos con unos alfileres. Y ahora ya sí podemos atarlo. Y ya está. Y ahora le vamos a atar los pantaloncillos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, pues así nos va quedando. Me parece que queda bastante gracioso. Vamos con la cabecita y el peinado. Ya le he cosido la cabecita a Rogelio. Le he puesto también, le he aplicado mi técnica del bolsillo. Ya sabéis que consiste en dar movimiento a las cabezas de nuestras muñecas. Se giran sin ningún problema y después vuelven a su sitio. Están muy bien cogidas. Están muy bien cogidas, no se mueven, pero sí que se desplazan hacia los laterales. Hacerla que os va a gustar. Mirad, yo tengo la rafia y lo que voy a hacer va a ser coserla a la cabeza. No la voy a poner con silicona porque esta rafia es un poco sintética, es como plástico. Entonces me da un poco de miedo que la silicona la queme. Lo que voy a hacer va a ser ir cogiendo pequeños mechones y los voy a ir poniendo en la cabeza de forma aleatoria porque luego si necesito ir cortando, pues iré cortando y ya está. Esto va a ser un poco más entretenido, pero como veis el resto del muñeco va súper rápido. Quiero pediros disculpas por la cámara. Tengo un pequeño problema con ella, pero hasta mañana el técnico no se la puede llevar. Sabéis que con esto de la pandemia tenemos que tener cita para todo y también para llevar mi cámara a arreglar. Espero que me la solucionen pronto. Bueno, pues vamos a ir cosiendo así. No voy a grabarlo todo porque como veis la cámara no me está ayudando. Pero bueno, tampoco tiene mucho más misterio. Vamos a ir cosiendo así. Por un lado o por otro y fijando bien nuestra rafia. De forma que nos vayan quedando los pelillos así. ¿Veis? No importa que lo hagáis muy perfecto porque Rogelio va a llevar un gorro. Entonces lo vamos a ir poniendo como más nos parezca. Mirad, ¿ves? Por ejemplo aquí le vamos a dar la vuelta. Y lo vamos a traer hasta aquí y aquí vamos a coser. Ya os digo que esto es de la forma que vosotras más os guste como os va quedando el pelillo. No es nada complicado. Solo necesitamos irlo sujetando y jugando con las formas. Mirad, ¿veis? Como va quedando así. Ahora yo aquí, por ejemplo, le voy a poner algo de flequillo. Porque quiero que quede algo hacia la cara. Que no quede la cara tan chupadilla. Entonces lo voy a doblar así. Lo voy a poner por aquí. ¿Veis? Es cuestión de ir rellenando los huecos. Todos estos puntos no se nos van a ver. Porque ya os digo que luego llevará su gorrece. Bueno, pues yo me voy a quedar peinando a Rogelio. ¿Veis? Ahora cuando lleguemos aquí. Después cuando ya lo tengamos todo. Pues vamos cortando. Y le vamos haciendo su flequillo. Más que nada para tapar un poquito la cara. Que le quede más simpática. ¿Veis? Cuando ya le hayamos puesto mucho más pelillo. Pues nos va a quedar más simpático. ¿Veis? Es simplemente así. Ir haciéndolo. Siento mucho lo de la cámara. Ya os lo vuelvo a pedir disculpas. Pero si la tuviese bien. Sabéis que mis paso a paso son mucho más completos. Pero es que hoy. Es un poco rollo hacerlo así. Porque no se ve muy bien la imagen. Vamos a ir poniéndolo. Y ahora después. Cuando ya tenga puesto todo el pelillo. Vuelvo con vosotras. Le ponemos el gorrete. Y prácticamente tendremos terminado nuestro rojelio de hoy. ¿Veis cómo va cambiando? Aquí pues igual. Ponemos otro pelillo. Si vuestra rafia no es tan sintética. Podéis utilizar la silicona. Iréis más rápidas. Y os quedará igual de bien. Bueno, pues yo continúo. Vamos con la calabaza. Yo he cogido un plato de estos de postre. En esta ocasión tiene 18 centímetros más o menos. Y de esta medida he cortado un trozo en popelín. 18 y medio tiene. Ahora con hilo de muñequería vamos a hacerle un hilvan para rizarlo como a medio centímetro más o menos. Y aquí el borde. Y aquí el borde. Una vez que ya tenemos hecho el cerrizo le vamos a meter relleno. En esta ocasión vamos a hacer la calabaza para adornar a Rogelio. Pero podéis hacerla como alfelitero. Que quedan súper bonitas. Bueno, pues ya tendríamos la calabaza. Vamos a cogernos lana de color marrón. Y vamos a hacerle las marquitas. Aquí damos una puntada en el centro. Y damos un nudo. Y ahora entramos por abajo. Salimos más o menos por el centro. Venimos hacia el centro. Y volvemos abajo. Volvemos a salir. Y damos la vuelta y venimos al mismo sitio. Y ahora aquí vamos a dar un pequeño nudo. Bien. Bien. Vamos al centro y volvemos a entrar por abajo. Y damos un nudo. Y damos un nudo. Lo hacemos igual. Bien. 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 Tendríamos nuestra calabacita. Ahora vamos a poner la pistola de silicona y mientras se calienta vamos a cortar. Yo he hecho un dibujo de una hoja y después con rotulador permanente le he puesto lo que sería la parte interior para que haga un poquito más mona. Después he cogido un cono y he dibujado un círculo. Bueno, en esta ocasión tiene 6 centímetros, pero es que esto va también un poco a lo que cada una quiera hacer de grande, la calabacilla. Y después en fieltro, en color camel, he cortado una tira de 6,5 x 13,5 x 13. Bien, pues vamos a empezar a unir. Vamos a cogernos la tira de lo que sería el tallo y le vamos a poner un poquito de silicona. Le vamos a doblar. Y ahora haremos como un rulo. y ahora haremos como un rulo. recortamos bien que nos quede todo igualadito y ya podemos empezar a unirlo mirad, vamos a ponerle aquí esta hojita y aquí le vamos a poner el tallo y ahora por la parte de abajo le vamos a poner este este circulito y bueno pues de esta forma tan sencilla tendremos hecha una simpática calabaza mirad que gracioso que queda bueno pues mirad, os cuento como he hecho el gorrito de Rogelio mirad, ya os he comentado que tengo problemas con la cámara y quería terminar este muñequito antes de que se me termine de estropear por eso he ido un poco rápido os haré un tutorial expresamente con este tipo de sombreros os comento, lo he hecho en fieltro os dejaré también los patrones recortamos una vez en tejido de fieltro en color marrón, yo he elegido un color marrón pero el que vosotras queráis y haremos una tira de 4 centímetros por 25 coseremos en un lateral la tira y la pegaremos a la circunferencia del gorrito y después arriba le pondremos esta otra tapa que también os dejaré la medida y os dejaré el patrón y esta vez solamente la he cosido en un trocito ¿veis? no he cosido todo el gorrete he dejado un trocito sin coser porque por ahí digamos que le he sacado parte de pelillo como si estuviese roto y también le he hecho este pañuelito con un cuadrado de 10x10 lo he doblado a la mitad y le he sacado estos dos triangulillos y bueno, pues lo he cogido detrás con un punto y ya está esto es todo lo que lo que tenemos sobre Rogelio y aunque es un tutorial un poco rápido para lo que a mí me gusta al menos lo he conseguido voy a ver si soluciono el tema de la cámara y podemos seguir trabajando tranquilamente este ha sido mi proyecto de hoy espero que te haya gustado y si es así nos vemos en el siguiente tutorial un beso amiga chao chau 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 chau